Los Días, Los Días, Los Días, somos Los Días Podcast. Bienvenido sea en otro video más de... Los Días. Empezamos bien. Gira, ¿cómo te sientes? Bien. Muy bien. Leira, ¿cómo tú estás? Muy bien. Gru. Gira, ¿tú estás riendo eso? Por favor. ¿Cómo tú estás? Estoy muy bien. Hoy celebrando Día de Halloween, Noche de Bruja. Bueno, esto es algo improvisado porque es que Girelis va para una fiesta con los amigos que nos va a abandonar. Estamos aprovechando. Estamos aprovechando. Y entonces es como que ella solo iba a salir disfrazada. Ajá. Y para no irnos nosotros así como que... Cafre. Pues dijimos, vamos a... Y Alex, lo único que tuvo que pasar es ponerse una... Exacto. Pero ya la nariz la tiene. Pero ahora sí, oficialmente. Bienvenidos sean todos a otro episodio más de... Pero si tú ya lo dijiste. Ya se vino. Ya, ya aquí estás. Ay, me gusta. Gente, gracias por estar aquí. Aquí está Alex Día. Alex Día, Caco. Exacto. Bueno, vamos a explicarle que estamos disfrazados cada uno. Hoy estamos disfrazados. Cada cual está disfrazado. Girelis, no sabemos de qué está disfrazada. Pero pongan ustedes en los comentarios de qué usted entiende que Girelis está disfrazada en el día de hoy. No sabemos si alguien la va a pegar. Esperemos que sí. Yo estoy disfrazado de Gru. Como saben, no es tan difícil para mí ser disfrazada. Gru está inspirado en mí. Así que... Tiene la calma, la ojera y la nariz. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Y el cuerpo. ¡El cuerpo también! Vete, 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 vete. ¡Cállate! Muchas gracias, Girelis, muchas gracias. Él, ¿sabes que venía? Estoy disfrazado con Leira. Vamos a empezar por ahí. Estoy disfrazado. Pero ella no ha dicho... Mami no ha dicho que... Sí, pero fue una conversa porque estamos hablando de Gru. Y cuando yo salgo del trabajo, yo le digo, este, mira, para disfrazar, no qué sé yo. Y Leira me dice, pues, ¿de qué tú te vas a dar? Y me dice, tú eres de Gru. Y yo, así, pues, para las ojeras, para que me las pinten. Y Leira, pero sí que no quiere pintarla. Y yo, pero mira esta. Es que, es verdad, no hay que pintarte las ojeras. Y Leira, ¿de qué tú estás disfrazada? Bueno, estoy disfrazada de ratoncito. ¡Eres una rata! ¡Eres una rata! Pero mira, esto, lo que pasa es que yo solo compré a Girelis para que se disfrazara de ratatulli con Abdiel. Abdiel el chef y ella de ratoncito. Y ahí lo dejó. No le hizo caso. Porque no he enseñado mi disfraz entero. Ahora sí pueden buscar quién soy. Y Girelis, Girelis va a poner una fiesta disfrazada y yo creo que Girelis va a matar con este disfraz. Bueno, yo qué quería. A mí me gusta disfrazarme de mimo. De ponerme la cara porque sí, el mimo que habla. El mimo que habla, a mí me gusta. El mimo no tiene nada, habla demasiado. Pero igual gente, gracias por estar aquí en otro podcast más. Gracias por conectarse nuevamente. Otro jueves, porque ya no es Marte, ahora son los jueves. Otro jueves más. Hoy se celebran el día de Halloween. Si usted estaba en este momento a lo mejor cuadrando los dulcecitos para cuando lleguen a tricotriar, envíe unos cuantos para que nosotros también queremos tricotriar. Nosotros no hemos comprado. No hemos comprado, verdad, verdad. Porque recuerda que esto se grababa antes. Ellas lo ven, pero no se grababa antes. Pero es importante, abajito de este video en YouTube hay una cajita de comentarios. Dice comentarios. Si lo tienes en inglés, dice comments. Usted va a esa cajita de comentarios y usted pone comentarios de qué se va a disfrazar, qué disfraz le gustó más de todos nosotros, que usted tiene quien es más original. Claro, el mío. Y también hay un botoncito que dice, si lo tienes en inglés, dice like, like, L-I-K-E, L-I-K-E. Y le das a ese botón, like, si lo tienes en español, dice me gusta. Le das ahí, dale like, comparte este contenido, nos haría mucho, mucho favor. Ahora sí. Pero deja a Alex hablar. Ah, perdón, Alex. Pues yo soy papi cuando tenía 17 años de la cacu. ¿Cuál es la canción? Si me pido por la calle, dice... Si lo pillo por la calle, dice... Con la gallina en la parte del carro. Mira, ¿y con qué permiso tú te vas de ese party hoy? Y ya. Ahora es el depósito intenso. Ya, ya te lo había dicho. No, y se va con baleta y todo. Y Girelis te lo dijo. Sí. ¡Vota el bustero! Vamos, vamos, vamos. ¿Tú le diste permiso? Yo. Yo. Ella me preguntó a mí que si iba a salir o algo. No, no ha dicho nada. Yo siempre... O sea, en esta casa, cuando yo quiero pedir permiso para algo, se lo pido a mami. Ajá. Y si alguien va a pedir permiso para algo, se lo pide a papi. ¿Y por qué? No sé. ¿Por qué tú luego se lo pides a papá? Yo soy un tipo tranquilo. Tú más y la problemática. Yo no... Oh. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Va ese espejo? Podés morir ahí. Depende que... ¿Sabes qué? Me la paso, tírate un peo, muchacho. ¿Sabes qué duro? Ahí yo falta. Ajá. Depende que... Depende yo voy... Te voy a decir algo. Si estás vestida de mí, tienes que hablar como Isabel Alar. Pues en verdad que yo... No, no, no. No es que hable caco. Es que hable mucho. Pues yo. 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 ¿Yo qué hice hoy? Yo. Ok. Pues hoy yo me levanté. Que yo... Yo... Ah, mira un pajarito. Yo. Que yo estaba... Yo. Eh... ¿Cuál era la pregunta? Ay, se me vieron las pastillas. Perdóname. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era... ¿Que por qué tú le pides permiso a tu papá y no a mí? Como que es más fácil a papá. Dice. Depende de qué voy a preguntar. Ok. Por ejemplo, si voy a preguntar, pasa ahí. Se lo digo a mami. Porque... Papi. Eh, pero papi... Vamos a decir... Papi, quiero un mantecado. Papi ya... Ya quiere también. Tú le haces poquito y... Ah, también quiere. Exactamente. Yo quiero un mantecado. Se me hace más fácil convencer a mami. Ajá. Pero papi es como que... Pero ¿por qué? Es como un debate. Con papi es como un debate. Con mami es como que... Está bien. No tengo... I don't need to try that hard. Tú maya... Tú maya blandengue. Tú maya es una blandengue. Así que se dice. Bueno, Adriana, digo que eres un blandengue con la comida. Para la comida. Para la comida. Yo lo acepto. Mea culpa. Ahí sí. Mira, estábamos haciendo en estos días las fotos mías de Halloween, ¿verdad? Este... Y nos fuimos para el pueblo de Guaynabo. Y yo... No, pues ¿dónde? Aquí Adriana se conocía cada rincón del pueblo de Guaynabo. Sí. Y eso que no sé cuál perrito que yo ya tengo nombre. Ajá. Se llama... ¿Cómo es? Enzo. Se llama Enzo. Eso nos dijo un muchacho que se come los pollitos que andan por ahí. Ajá. Y lo vimos en la acción y la gallina ahí defendiendo los pollitos. Entonces estábamos... Yo le digo, déjame darle, pero estamos frente al caserío. Y Adriana... No, no. El del punto yo lo conozco. Él es cool. Él es cool. Ay, es buena gente. Es más mío. Es Héctor. Ay, es buena gente. Ay, es bien cool. Y yo, Adriana, ¿por qué tú conoces tanto? Se supone que tú no puedes salir de la escuela. Mira, Adriana le gustaba jangiar por el Guaynabo. ¡Hasta! ¡Hasta! ¿Qué pasó, Adriana? Pues, pasó algo que la escuela se enteró. Y pues llamaron a papi y le dijeron que estaba en el pueblo. Estaba en el pueblo. Y ella, bueno, todavía ella estaba pensando que fue la escuela a la que me llamó. Me dijeron, la hija tuya es así, así, así. Y yo, sí, esa es la... No, fue que la escuela nos reunió y te llamaron. Esa es la... Sí, pero antes de eso. La hija mía, sí, esa es la hija mía. Allá se pasa ahí en el... Dando vueltas. Fueron los de los megates. Dando vueltas. Y ella dice que fueron los de los megates. No. Fueron los de megates o la... Todos los padres. Adriana buscando quién fue. Todos los padres. O sea, el padre que me está viendo, ¿sabes? Nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestra gente que nos... Que nos chotean a los nenes. Nos nos chotean. Y uno tiene que... Eso uno nos revela porque, imagínate, eso es lo que me está ayudando a mía. A que yo pudiera saber... Ah, está saliendo... Ya, yo sé. Está saliendo... ¿Quién fue, Adriana? ¿Quién fue? No voy a decir. No sabe. No sabe. Ay, pero me dijeron y yo dije... Jalago a la cabulla. Venga acá. Dije, Jire, ¿tú tuviste suerte de que tú nunca estudiaste cerca de papá? Bueno, Jireli tuvo suerte, pero yo creo que tuvo más mala suerte porque estudiaba en un colegio de monjas. Esa no la dejaba salir casi ni el recreo. Es más, Jireli no supo lo que era disfrazarse para Halloween. Ay, ay. ¡Acho! Soy del diablo. Eso no se puede. Y el año pasado Adriana se ganó el primer lugar en la competencia en la escuela. ¿Qué escuela te gusta más? ¿La que estás ahora o la de las monjas? Vete, vete. Eso, eso, eso. Sin contar qué guita se va. Adriana va a contarnos cuál escuela le gusta más. Si la escuela bien bonita de monjas que la quería mucho o la de ahora. Pues a mí me gusta esta. Lo único. Oh, oh. Es que como que hay muchos chotas por ahí que vamos a... Ay. No me gusta a mí, me gusta a mí. No hay privacidad. Exacto. Ok. Es que no tiene que ir para la escuela a estudiar. Ella no va para la escuela, está jangueando por el pueblo. Ay, yo jangueo. Cuando yo era... Y tú no jangueabas cuando era... Exacto. Nunca. Sí. ¡Sí, es mentiroso! Nunca, 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 nunca. Mira, además, que se... Ya es más buena lo que hay que hacer. Que se parte un hallo ahora mismo a Leira, ahora mismo. No le pasó nada, no le pasó nada, no le pasó nada. Ay, yo voy por todo el pueblo, toda alta. Y por eso, bueno, se sabe todo. Bueno, cuando vamos a salir, papi no necesita GPS. Él pone el mapa. Y es, ah, pues si yo estaba aquí cuando era chiquita. Y nos cuenta historias y todo, o sea. ¿Y te pasó algo? Eh... Cuenta, cuenta, no te pasó nada. ¿Cómo que me pasó algo a mí? No, alguien te choteaba con tu... ¿Tú sabes lo que me pasó una vez? Y yo estudiaba en la escuela de Toalta, en la Nicolás Sevilla, en Toalta. Y cuando va subiendo la cuestita de la Nicolás Sevilla, sube la cuestita como para el hospital. Justo frente al hospital, en Toalta, había un carro estacionado. Y está este muchacho como en la acera, parado. Y yo iba para arriba a... Espérate, que esta cosa como que se me encaja ahora. Yo iba para arriba a comprarme un Aisy. En el pueblo venían Aisy. Pues yo iba para el pueblo a comprarme un Aisy. Cuando voy bajando, el chamaco que yo veía, que yo estaba viendo, que estaba recostado así como de la pared. Justo cuando yo paso y yo escucho un... El tipo le rompió el cristal a un carro y le estaba robando el radio. ¡Acho! Y yo me he dado una embarra. A correr. ¿Qué a correr? Si yo estaba embajado. O sea, era como que si cojo me caigo porque me voy a dejar barra con la mierda. Estaba asustado. Y yo... Y seguí caminando. ¿Sabes? Porque te da este nerviosismo de que no lo voy a mirar para que no diga que sé quién es a la misma vez. Déjame ver quién es. Pues si acaso me preguntan los policías. Decirme, ¿qué está ahí? ¡Ay, Dios mío! Me acuerdo de ese... ¿Ves? Experiencias non gratas. Por eso es que no te digo. A mí no me ha pasado nada malo. Pues no voy a esperar a que te pase. No voy a esperar. Lo único que me pasó fue que una vieja me estaba gritando algo enfrente de la iglesia. Y yo, ¿qué cojo? Lo que pasa es que ella estaba con Kimberly. Y ella le preguntó algo a Kimberly. Kimberly es una amiga de Adriana. Y Kimberly le contestó como que ajá. Y siguió caminando y me hizo... ¡Ah! ¡Eso del demonio! ¡Eso mismo! Ella dijo como que... ¡Ah, tiene que creer en Dios! Y yo, pero yo creo, pero cálmate. Pero ya eso es lo único. Los demás todos son nice. El del punto es el más nice de todos. A cada rato nos dices. Esa era, era, hoy va a haber, hoy va a haber este tiroteo. ¿Qué sé yo? Es el actor de Córnase. Ay, bueno. Para que sepan, Adriana está en personaje. Digo, rápido los comentarios. Ay, esa nena. Es personaje. ¿De quién tú eres hoy? ¿De quién tú estás haciendo el personaje? Papi. No, pero que decís mi nombre porque ese papi... Soy Alex Díaz. Dios mío. Es un tipo de la calle. Yo soy un tipo de la calle. Dilo, dile. Yo también soy de calle. Ahí está, de calle. No, pero vamos. Este tú, este tú. Cállate. Ahí está, ahí está. Mira, papi. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas, muchas veces. Papi, es como que no, pero es que mis hijas no son de calle. Y después pasan cosas en donde hace... Primero, Adriana. Y después, la vez que fuimos a Guada, que tú te quedaste atrás de atrás. Y Eli tiene que estar ahora mismo. Está llorando allí porque no puede pasar. Porque las luces no funcionaban. Y había mucho tráfico. Y ya yo estaba a punto de llegar al lugar y papi todavía estaba por allá abajo. No, nosotros no. Hay que dejarla porque Girelin necesita calle, ¿sabes? Guiando. Y Girelin ya estaba... Pero yo creo que eso es algo... ¡Fui la primera! Y yo dije... ¡Ah! Yo creo que eso pasa como que en toda la familia. Voy otra vez con los padres. Eh... De seguro que... No, es que es la verdad. Es la verdad. Cuando uno está creciendo, los papás de uno piensan como que... ¡Ay, es que él es tan inocente! Es que está... Ajá, que inocente. Y yo creo que en esa etapa está pasando Girelin ahora mismo. Que uno está aprendiendo a soltar. Como que a... Aprendiendo a verla a ella como adulta. Y pues en lo que nosotros... Cuando viene... No, me voy a quedar con mi amiga. ¿What? ¿Y tú qué? Girelin se parece una uva. Mira, no es de mask. Girelin es... The Green Ape. Ape. No. Grape. 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 ¡La mona! Me dio cuenta yo. ¡La mona! Me di cuenta yo. Te dijo mona. Me di cuenta yo. ¿Monotum? ¡Eras un animal! ¡Eras un bruto! Perdona, perdona. Vamos. Es verdad, es verdad. Chimpancé. Green Grape. Dije Green Ape. Y nadie se dio cuenta. Más que yo. Gracias. Gracias. Y para mí mismo... ¡Eras un animal! ¡Eras un bruto! Ahí está. Muchas gracias. Aceptado. Aceptado. Ajá. Continúa, Lira. Ajá. Mira, pues, en estos días nos fuimos para los Mayamis. Estuvimos hoy, chiquitito, estuvimos por Miami. La pasamos espectacular por Miami. Sí. Fue brutal. ¡Qué pena que no fueron ustedes dos! Pregúntame con quién fuimos. ¿Con quién fuimos? Nosotros dos solos. Todos dos solos. Eso cuando están creciendo, pues ya esas cosas pasan. Sí, porque como son más adultas ahora. Ya tienen calle. Ya tienen calle. Ya tienen calle. Ya conocen a los que le dicen que se escondan cuando hay peligro. Exacto, exacto. Toma ahora la calle. Ahí está. Ya saben guiar. ¿Y por qué estuvimos en Miami? Cuéntame. Estuvimos en Miami. ¿Por qué? Estoy emocionada con dar la noticia. Que ahora soy parte de Farmacy. Entonces... ¡Eso es! Espérate, no tengo aquí como... ¡Eso es! Desde antes de entrar ya yo tenía equipo, que es lo más brutal. Mis dos mejores amigas, desde que yo les dije, voy a hacer esto. ¡Yo soy contigo! Y yo, pero yo todavía no he entrado. Y me ha encantado la experiencia de tenerlas a ellas conmigo. O sea, nos fuimos las tres para Miami. Bueno, las tres y él. Las tres y ella. Entonces estuvimos en las oficinas. Vimos cómo se empacan los productos. Luego estuvimos en la mansión. Entonces allí estuvimos haciendo contenido. Alex era el fotógrafo oficial. Y tú tienes que ver a tu papá detrás de nosotros. Parecía el maquillador. Yo no sé. Era una experiencia media extraña. Entonces nos íbamos a comer y todas las nenas vestidas iguales. O sea, del mismo color con papá. Y era como que la gente que estará pensando que es el chualdari, que es el maquillista, que es un reggaetonero. Y nosotros somos las bailarinas. ¿Qué rayos? No, no, no. Estábamos comiendo. Reggaetonero. No, no, no. Estábamos comiendo. Entonces era Dailín y Yachira. Ajá. Estábamos con, ¿sabes? Los cuatro. Y no, y también estaba... Y estaba Ivania también. Estaba Ivania. Entonces estábamos, Ivania es la esposa de Jambo. Y estábamos comiendo. Y empezaron a decir, no, deben de decirlo. Los que están mirando, ese debe ser el reggaetonero. Ah, no, no. Ese debe ser el chualdari. Llamando la atención. Ajá. Como que llamando la atención, qué sé yo. Y yo les digo, mira, yo les voy a ser honestos. Yo creo que lo que... Porque estábamos... Ellas estaban de traje, ¿sabes? De traje acá. Si no, hasta uno de los empleados, no sé si fue el gerente, como pasó, todas se ven bellas, qué sé yo qué. Y a día les ha dicho que las gracias. Entonces, yo estaba con, ¿sabes? Parece ser pantalón de vestir más bien. Yo no estaba con traje. Yo estaba en pantalón de vestir. Yo tenía una camisa blanca, pero no era una... Era una t-shirt. Pero se veía bien, ¿sabes? No estaba mal vestido. Y yo decía a la muchacha, Acho, de mí me van a pensar, esta es la loquita de estas que las acompaña a todos lados para maquillarla, para... Yo le hago las cejas, yo le hago... Y yo decía, eso es lo que están pensando estas veces. Acá yo aparta. No es un chugar daddy, no es un divino. Ay, oye, güey, yo no he dicho nada. Ustedes aquí, en el podcast, tienen la primicia porque se supone que hay un video que quise grabar por allá para tirarlo. El fotógrafo y videógrafo todavía no lo he editado. Por lo menos las fotos las tienen. Las fotos las tenemos. Pero, pues, ustedes lo saben primero. Pueden formar parte de mi equipo. De verdad. Yo creo que si quieren saber más información pueden tirar el dato y en Instagram. Sí, me pueden tirar en Instagram. Como tú también puedes poner el link aquí. Tengo el problema de que, pues... O sea, Farmacy me envió una caja bien grande que tengo hasta para hacer la story porque dice, hola, Leira, el baladejo y toda la cosa y un montón de productos. Pues, el problema es que una por aquí a cada rato va y empieza a quitarme cosas. Y ya. ¿Para qué tienes tantas? Pero es que son mías. Aprende a compartir. Exacto, exacto. Aprende a compartir. No sea maceta. Dile, dile, no sea maceta. Entonces, ahora mismo, la fan número uno de lo que yo estoy haciendo es Jirelis. Porque Jirelis cuando empezó a trabajar... Están diablos lo que eres. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Ajá. ¿Qué? Cuando Jirelis empezó a trabajar ya se tenía que maquillar. Tú te tienes que maquillar y desmaquillar como tres veces. Sí. Al día. Depende los shows que se hagan. Pues después me tengo que maquillar una vez, dos veces, tres veces. Mira, Jirelis me llegaba aquí con un dolor, un ardor aquí y esto como si le hubiesen dado un puño. Porque cuando tú estás con la toallita te estás raspando esta área que es bien delicada. Falta baño, falta baño. No, no. Es el tipo. Es el tipo. Por eso te pica tanto el... También, también. Explica tu maquillaje en el Parque de la Ciencia. ¿Cuál de todos? Bueno, el de todos son bastante fuertes, pero el último, el de Halloween. Yo me hago... Bueno, antes lo que me hacía era como que unos círculos en los ojos y algo en la boca. Pero al final como que no me gustaba porque no le daba personalidad a mi personaje como tal. Y esta vez lo que hacía era que me hago jeras bien grandes, me hago unas líneas aquí arriba, pero todo esto lo sigo pintando de negro y los labios. Y me pongo mucha sangre o si no quiero sangre pues me pongo rojo nada más. Pues yo terminaba con la cara fastidiada porque es la cara entera. No es solamente aquí arriba, los labios nada más, blush. No, es un canto enorme. Y también me hago las... Dios mío, las líneas de expresiones. Y mami tiene una... ¿Cómo se llama la crema? Yo le mandé a buscar porque a mi primera orden fue todo para Jire. Y le mandé a buscar unas cremas y unas cosas y un desmaquillante que derrite el maquillaje. ¿Y qué pasó, Jirelis? Acho, yo... Me pongo eso y al principio parece... Uno parece un raccoon. ¿Se me pidió cómo decir eso en español? Ah, un raccoon. Oh. Está muy gracioso. Todos los colores se juntan. Parece una loca. Es como que lo derrite todo. Está... Ajá, todo está en plegustado. Yo le paso... Ah, pero es un raccoon. Mira, mami. Yo cojo una toallita... ¡Cállate! Yo cojo una toallita y hago el swipe y ya no hay nada. Nada. Obviamente, en las partes más difíciles que son pues aquí como que la parte de abajo del ojo pues ahí tienes que como que ponerle un poquito más. Pero nada. De que nada. Yo me quedé ahí. Mira. Entonces también le mandé a buscar una cremita que calma la piel y ahora Jirelis está teniendo cuidado con su piel. ¿Una cremita que qué? ¿Qué? Una cremita que calma la piel. Calma toda la piel y este... Me pone la crema y la crema y la crema y chica, tranquila, no, tranquila. ¡No! La piel maltratada por el maquillaje. Ah, ok, perdón. Pero oye, pues si yo decía la crema y la crema tranquila, tranquila, piel. Pues la cosa es que ahora se está echando cremitas y todo y llega a mi cuarto y me hace, mami, mira, mira. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que tú te hacías en la cara? ¿Qué era lo que hidrataba tu cara antes? Nada. No, 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 no. Dilo. No es hidratarla, pues el agua, nada más. El agua. Ella decía que se lavaba la cara y que cuando se lavaba el pelo y le caía el rinse, ya eso le hidrataba la cara. El condicio, el condicio. Me ponía la cara suave. Muy bien, muy bien. Estaba hidratada, estaba hidratada. ¿Verdad? Ahí está. ¿Qué tú usas para cuidar tu cara? ¿Qué te importa a ti? ¿Con qué tú te lavas la cara? Con jabón. El jabón. El jabón. Y una coña. Donde se pasa por todos lados. Yo no tengo, yo no estoy en, la que está en farmacia en Leira, yo estoy en Protex. Eso es lo que uso. Hay que cambiarle eso. Y polvo de bebé. Ay, polvo de talco, talquito, talquito. ¿Para qué tú te pones talco, mi amor? Me pongo talco en las extremidades. ¿Para qué? A mí me gusta el olor del talco. Sin viejito, sin viejito, no importa. ¿Para qué? Después, en el cuerpo así, como que está más suavecito el cuerpo. A los bebés que les echan. Pues tú no eres un bebé. Tú no ves esta cara, mira esta cara sedosa de bebé. Yo me he hecho este poquito. ¿Y qué me he hecho cuando yo me baño? ¿Cuál es el perfume que tengo en el botiquín? Nenuco. Nenuco, yo me he hecho Nenuco. Señores y señores, caballero que me está escuchando. Si usted quiere romperle, ¿verdad? Usted eche ese Nenuco. Nenuco, usted sale del baño. Mira, mira, sí, es verdad, yo me he hecho Nenuco. Antes de acostarme. Qué vergüenza. Y duermo como todo un bebé. Polvo y Nenuco. Nenuco. Sigo, yo me he hecho popito, así en los sobaquitos, por aquí, así en la nanguita. Empanao. Empanao, empanao salgo. Y después cojo, porque así hacen los bebés y los empanan. Y después cojo y cuando salgo, cojo. Todo un canto de pollo ahí empanao. Cojo el Nenuco. Por todo el cuerpo. Me encanta. ¿Y quién le dice que ya creció? Me encanta. Yo así soy, así soy. Envidiosas. Envidiosas. Que ustedes no huelen a Nenuco. Ustedes, ¿cómo no huelen a bebé? Gracias, así. Es verdad. Ustedes están pensando que esto es broma. Que esto es en serio. Que yo, eso es lo que yo hago. Esa es mi rutina. Esa es mi rutina. No, ese huele terrible. Esa es mi rutina. Vete, que siguen hablando encima de mí. Ah, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¡Ah! Espérate, espérate. Esa es mi rutina de bañarme. Ajá. Mira, pues tenemos un montón de historias que las muchachas quieren hacer hasta un podcast porque nos pasó de todo. Sí. Pero hay una historia que yo quiero que llamemos, ya invito a Dailin para que ella cuente su versión. Gracias por decírmelo, ¿sabes? No, pero como voy a contar la historia, te da tiempo a ir llamándola. Ajá. Nosotros estamos caminando. Ajá. Y Dailin está pendiente un tipo que tenía un chaleco de Amazon. Eso se escuchó feo. Ah, que está pendiente un tipo. No, está diciendo como que mira que el chaleco que ha sido al caramba. Y cuando yo miro, viene caminando Clovis, el de la casa de los famosos, hacia nosotros. Y yo estoy tratando de decirlo, pero sin que él me vea como que yo ahí bien grupico. ¡Ay, es clave! Pues entonces, yo trato de decirle a papá, pero papá no sabe quién es Clovis. Él sabe quién es Maripili. Se acabó. Maripili, sí sé quién es. Entonces. Eso es Clovis y Clovis. Yashira está al teléfono porque está un poquito más atrás de nosotros porque el papá se le olvidó buscar los hijos a la escuela. Ella está resolviendo que sus hijos no lo han buscado a la escuela. Y yo trato de coger a Dailin. Dailin no se da cuenta. Y Yashira suelta el teléfono que estaba resolviendo lo de los hijos. Y dice, ¡Ese es Clovis! Entonces, Dailin se enojó conmigo porque yo no se lo dije. Y Clovis en ese momento entró. Entiendo yo que en unos apartamentos. Estaba entrando a lo mejor como que a su casa. Y Dailin se enojó conmigo y teníamos la pavera de que Yashira se olvidó de sus hijos. Porque era Clovis. Y Ale. Ni sabía. Tú nunca viste a Clovis. ¿Estás llamando a Dailin? No, no, todavía no. Porque no sé cuándo quieres que la llame. Ya, ya, ya. Maripili, yo quiero que ella diga su versión porque ella está enojada conmigo. Si tuvieras, ¿cómo es que se llama el actor de Thor? Chris Hemsworth. Si tuvieras ese hombre, tú también te olvidarías de mí. Ahí sí yo grito. Ahí sí yo le hubiese dicho. Ya, entonces Dailin. Ahí mismo, mira, tú buscaste la... ¡Ah! 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 Y todo el pie. ¡Yo no he visto ella! Es que estoy aquí llamando. Yo solamente dije que tiró el teléfono. ¡Ella lo rompió! Bueno, si era Chris Hemsworth, yo me hubiese atrevido a gritar. Yo creo que yo hubiese gritado. Pero aquí fue como que yo me quedé tratando de decirle a todo el mundo. Pero Alex no sabe quién es. Dailin estaba pendiente al de Amazon. Ah, que tú no tienes el teléfono. Ponte el teléfono o no está escuchando la llamada. ¡Ay, ay, ay! Espérate. Yo decía, ve, está sonando. No, se le bajaron las orejas. ¡Ay, mis orejas! Dailin, cuéntanos. Espérate. Dailin. Dailin, ya conté. Yo quiero que tú le digas... Pero espérate, dame un segundo. ¿Dailin nos escucha? ¿Dailin? Sí, tú me escuchas. Ah, ahora. Ven acá, tú estás en el hospital. Ya es regular. ¿Regular o premium? No, no es regular porque no estoy adentro y el internet es cansado. Pero puedes hablar. Estamos en el medio del podcast ahora mismo y Leira quiere que tú cuentes una anécdota. Yo quiero que tú digas por qué tú estás enojada conmigo. Ya yo conté lo que pasó, pero yo quiero que la gente sepa el por qué tú te enojas conmigo si tú no estabas pendiente de la calle. Porque ¿cómo es posible que te pase Clóvis por el lado y tú no me digas nada? Qué cafres son, de verdad. Pero ¿qué se supone que yo dijera? Pues tú lo tenías que parar. ¡Clóvis, para! ¡Para! No, así... Pues le dice, Cláudito, eres mía. ¿Por qué tú estabas mirando al tipo del chaleco de Amazon? Porque yo le estaba explicando a Ale. Ella me estaba explicando a mí. Es que, vamos que Dailín, Dailín, tú sabes, siempre tira para el monte. ¿Para dónde va a tirar la cabra siempre? Para el monte. Dailín estaba explicando, mira, esos chalecos son los de Amazon. De qué sé yo qué. Y yo, y yo... Dailín, ¿qué sé? Y de momento saliste tú con eso. Y ella está... No fue ya chira. ¡Esa es clave! Ajá, pero ustedes salieron con eso. Pero Dailín estaba pendiente al señor mayor, gordito, que tenía el chaleco de Amazon. Y le pasó el tipo fit, ojos verdes, por el lado y no le hizo caso. Así que, Alvin, que es el esposo de Dailín. Alvin, tranquilo. Esta es lo que hace mirar a los viejos pibones. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Alvin, tranquilo. Dailín lo que hace mirar a los viejos pibones. Y yo ni la cara del viejo vi. Y yo lo que estaba hablando, yo lo que vi fue el chaleco. Yo nunca miré el viejo. Seguramente, Alvin tiene que estar contento de que ella no se va a dar cuenta cuando le pase un clave por el lado. Dailín también causó sensaciones, pero yo no voy a llevar eso al medio. Ay, tengo que callar. Tumba, tumba. Eso está por podcast. Después hay que hacer un podcast nada más que de esas historias de Dailín. Deja que ustedes conozcan a Dailín en este podcast. Hay que traerle a este podcast para que Dailín también se exprese. Anyway. Ah, pues eso era, Dailín. Te dejamos tranquila, Dailín. Ahorita te molestamos. Ok. Mira, esa era Dailín, que precisamente estuvo con nosotros también jangueando en los Miami. La pasamos brutal. Ya como le contamos, pues Leira se unió a Pharmacy. Así que estábamos por allá porque la invitaron. Es que no había estado como que la información completa, por eso quiero decirlo. A Leira cuando se unió a Pharmacy, por ser, ¿verdad? Por lo que hacemos y demás, pues le extienden una invitación. Si me estoy mal en algo, me algo ríe. Le extienden una invitación para que visitara la casa de los dueños de Pharmacy, ¿verdad? La mansión. La mansión de Pharmacy. De Pharmacy. Que queda ahí en Miami. La mansión. O sea, era absurdamente ridículo el lujo que había en ese lugar. Pero bueno, que fuimos a la fábrica, al centro de distribución. Y fuimos también a la mansión de Pharmacy. Chica, una casa que cuesta 15 millones de dólares. Esa es la que yo quiero. No, ¿y tú qué? Esa es la que queremos todos. Esa es la que queremos todos. Pero era absurdo porque era como que había... O sea, tú entrabas. Es que tú entrabas y había alguien abriéndote la puerta. O sea, como que no te estoy... Te abrí la puerta. Ah, hola. Y tú dices, ah, pero esto debe ser por el evento. No, más abajo había otro que te abrí la puerta de atrás. Porque era como era... Hay aire dentro de la casa. Pues creo yo para conservar el aire dentro de la casa. Cuando tú salías, esa persona te abría la puerta. Y cuando tú salías, te la cerrabo yo. Y yo decía, alguien que tiene 15 millones de pesos para una casa, tiene chavos para tener a la gente a contratar y para que le cierran y le abran la puerta. La doña lo que hizo... Una doña lo que hizo por toda la noche. Habría que cerrar la puerta. No hizo más nada. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Te cierran y abren la puerta cuando vas para el baño también? No, no, no. No te cierran y abren la puerta. Pero había un señor que se notaba que era como que el handyman, como que estaba menos formal que las muchachas. Y ese era... Todo el mundo... ¿Baño? Y él te llevaba al baño. Era como... Vamos, no te limpiaba, pero vamos, que te llevaba al baño. Ya, nosotros contamos cómo nos fue. Sí. ¿Cómo les fue a ustedes? A nosotros nos fue tan bien. ¿Cómo les fue? Cuéntenos, cuéntenos. A mí me fue... Sí, ya sabes. Qué bien le fue. Qué bien le fue. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. A mí me fue bien. Como que... Lo único. Es que Max es el nene de mami. Mami se va y él coge como el spare human. Como que, ok, voy a coger mi otra opción. Y como el dinero no estaba en casa, era yo. Tengo otra opción. Yo me iba... Te lo juro, yo me movía tres pasos y el detrás de mí. Y detrás de mí, detrás de mí, detrás de mí. Me encerraba en el cuarto y empezaba a ladrar. Es como... Necesito mi espacio. Es que cuando nos fuimos le dijimos a Max, vélate a Adriana. No, y lo hizo. Porque estuvo detrás de mí. Y estaba deprimido mi bebé. Sí, se tiraban al piso ahí, mirando la puerta. Ellos me han vendido. Qué pobre bebé. Para la próxima no los tenemos que llevar. Claro, claro. Hasta la puerta. Y después de la puerta cerramos, le damos adentro. Y Jireli se cuidó bien. Sí. Me compró a Sai. Me compró Bons. ¿Con su dinero o con el mío? No sé. ¿O el nuestro? No sé. Pero Sai que me compró. Bueno, yo tengo mis dudas ahí. Y el Bons fue con el dinero de Abdiel. ¡Eh! ¡Qué majito! ¡Está dejando fruto! Y el Acai fue con Sucha. También, Adrián. No, con los tuyos. Pero tú eres una buena trabajadora. ¡Me quedaban nueve pesos en la cuenta! Todo lo demás se fue para ahorro. Y Abdiel ahí... Yeah. ¿Y qué tal fue cuidar a Adriana? Pues... Es que a Adriana quedaba chocada. Ella llegaba a casa... Bueno... Cuando... Bueno, sí, yo te busqué las dos veces. Sí, sí. Ya. Llegamos a casa, subía, quedaba chocada. Y yo pues me quedaba abajo. Cociné. Compré a Sai. Y llegaba Adriana, baja. No bajaba. Y yo, el a Sai se te va a derretir, baja. Es que... Me dio un sueño. Estaba todo peaceful porque ya tú llegaste. O sea, tú también estabas deprimida. Ajá, eso era. Hasta le hacía falta a papá. Como Gile llegó, Max estaba como que con las dos. O sea, si yo me iba, se iba con Gile. Y ella como que... Relax. Yo creo que a Adriana le hacía falta a papá. Pero... Guau. Adriana estaba durmiendo y yo... ¿Dónde está Max? Y yo estaba bien. Pues le fui a preguntar algo a Adriana. Cuando abrí la puerta, Max estaba hecho una pelotita en la cama de Adriana ahí acostadito. Y cuando vio que llegué, salió. Y yo, no, no, no. No, pero si... Cuando te iba, que yo me iba a mi cuarto, él corría para que yo no lo dejaba afuera. Y se iba a mi cuarto y se quedaba ahí. Ay, bendita. Me daba pena porque era como que... ¿Cómo te voy a sacar ahora? Ah, aparentemente se me olvidó decir algo del viaje. Del viaje a Miami. Le dimos la tarea a Dailin a que ella buscara el hotel. Y ella era la encargada del hotel. O sea que, literal, no le he pagado. Tampoco le hemos pagado. No, sí le pagamos. A ver, vamos a otra parte. Pues entonces, la tarea de escoger el hotel fue Dailin. Pues Dailin dijo, ah, conseguí uno bueno, bonito y barato. ¿Verdad? Y dije, ah, pues perfecto. Pues Dailin, pues nada. Confiamos en ti porque Dailin tiene buen, ¿sabes? Gusto para lugares que sean bien. A Leira no le gustan algunos lugares así, ¿verdad? Que vuelan a Cierrillo. Nosotros no fumábamos y que ese reo. ¿O qué? Y cuando llegamos al hotel. Una peste a marihuana. Era por todos lados. Tanto así que a mí me dio un dolor de... Yo no sé si era por eso o qué rayo era. Pero me dio un dolor de garganta porque el cuarto cuando la abríamos una... Pero era... Parece que habían hecho una cápsula allá adentro. Fíjate, a mí no me molestó la garganta. Pues tú, pues tú es una marihuanera. Pero yo no. Entonces, le decíamos a Dailin. Ya te, Dailin. Tú cogiendo... Eh, Dailin, yo sé que estás viendo este podcast. ¿Sabes qué? Usted no sirve escogiendo hoteles. No, no volvemos a dejarle ese. Entonces, después pasábamos por el hotel de Trump. Y decía, ay, en este hotel yo me quedé la otra vez con unas amigas mías. ¡Ah, caray! ¿Por qué no se paraste aquí? ¿Nos mandaste para la poca, para allá? Ah, no, lo que pasa es que después... Bendito, pero ella pregó súper bien porque ella guió por cinco horas para que tuviésemos carros. Ah, verdad, Dailin fue nuestro Uber. Fue nuestro Uber allá. Y después, bueno, la cosa fue que... No, no se sabía parquear, pero fue nuestro Uber. Ella nos dejó en el aeropuerto que nosotros llegamos temprano. Tuvimos que esperar. Llegamos acá y todavía ya no había llegado a la casa. Ah, es verdad, eso sí es verdad. O sea, llegamos nosotros primero que ella. Pregúntame si me da pena. ¡Negativo, negativo, negativo! Mira, yo ya he sacado un tema que es de inventando excusas baratas. Ajá. O sea, ¿qué excusa barata ustedes se han inventado? Que recuerden como que para la escuela, un mensaje que no hayan contestado. Yo sé por qué este tema, mamá, me lo está trayendo. Ajá, cuenta. Y es el único que yo me acuerdo. Porque hace... Ayer fue... Pero que eso no fue una excusa barata. Tú fuiste directa. Al final. Ajá. Porque te di dos excusas buenas. Y luego vino la real. Ajá. Yo le dije a ella... Vamos a buscarlo. Pero espérate, estoy pelivo. Cuente, cuente, cuente. Espera, dame un hombre que me voy a buscar un mensaje. Ella está contando de las excusas baratas. Porque yo estoy poniendo este tema. Ella está diciendo el por qué. Ella sabe que yo estoy poniendo el tema. Mami dice... Mañana a las 9 y media AM tienes cita en el dentista. Si no puedes, avísame para cancelarla. Y yo le puse... Cancélala porque tengo que terminar el disfraz. Hacer bulto y no quiero ir. Y mami me puso... Es solo una limpieza. Anyway, dale. La cancelé. Y yo... El dentista es rápido, pero yo corro más rápido. O sea, que me da risa porque ella da dos excusas. Pero la final es porque no quiero ir. O sea, digo, ok. Pues si es que la otra vez que yo fui, una muela salió defecto. O sea, no que... Una muela salió defecto, o sea, no. Eso es decir que estaba ya, pues ya estaba maltratada. Fue una limpieza. Ajá. Normal. Y me dijeron, ah, todo bien. Y cuando salí, me fui a comer algo y una muela la tenía. Ahora es que ya yo puedo comer algo. Ah, sí, la sensibilidad ya. La sensibilidad subió. Y yo estaba, pero... Sí. Me limpiaron nada más. ¿Qué caramba hicieron? Me desconectaron los cables y los pusieron... No, no. Yo creo que fue que la limpiaron. Ahora sí podía ser la muela normal. No, se quede como está. Cada seis meses hay que hacerse una limpieza. ¿Yo me la hago arriba? No, no limpieza. Ahora limpieza. No puedes decir que no porque no quieres. Miren, miren, gente. Jireli siempre ha dado problemas para los dentistas. Pero en una ocasión tuvieron que poner... A Jireli ya no me va a poner la camisa de fuerza, ¿verdad? No. Un momento dado. Ellos eran muy pusis. Me decían, te vamos a poner la camisa de fuerza. Y yo seguía y seguía ahí manotiendo y como que nunca me la pusieron. Nunca se atrevieron. Nunca me la pusieron. Entonces tu papá, no, yo, saca otra cita que yo voy con él. Ya, porque conmigo va a abrir la boca. Cuando llego a casa estaba más castigada. No, pero no me lo lograste. Salí vida. Porque me querían poner... Me iban a poner el brazen. Y me iban a poner como que algo de metal. Los separadores, que le llaman así. No, el molde. Ah, el molde. Ya no había una separadora. Pero el molde llega hasta acá abajo. No, no, no. No, no. Yo, porque yo soy bien sensible de, o sea, de... Para vomitar. No, no. Y es más con la paletita. La paletita que te ponían para abrir la boca, para chequear. Yo le decía, no me metas la paletita. Tienes que un chispitito y ya está. Porque me daban ganas de vomitar. Cuando me pusieron ese molde. No. No, yo dije, no hay break. Se fastidiaron. Mis dientes ya hice pas con ellos. Se quedan así. No, gracias. Entonces, pues, yo estoy contigo. Yo le estoy diciendo, Ale, no puedo volver a ir con ella. Y Alex, no, yo voy a ir con ella otro día. Y lo va a hacer. Y así mismo salí. No, funciona. No me funciona el truco. Ay, Dios. ¿Qué excusa así has dado? ¿Qué excusa he dado? Una excusa barata. Yo creo que la excusa más barata es cuando uno llega a estar llegando tarde a los lugares. Que se inventa como que... Pues es tú, todos los días. Ya tú eres experto en eso. Pero ya no puedo hacerlo porque yo llevo más cerca del trabajo. Pero antes era como que... Como que ya lo hacen. Oye, como que hay mucho tapón. Oye, que hay mucho tapón. O sea, porque tú no llegas diciendo, llegué tarde. Tú llegas diciendo, ay, mané, que mucho tapón había. No, tú no cogías tapón. O sea, para que alguien más te valide la excusa. O sea, como que... Gente que me está escuchando. Cuando usted llegue a darle al trabajo, usted no diga, ay, disculpa, llegue a darle. No, no, no. Su jefe está aquí. Usted habla con su compañero. Pero lo dice en voz alta para que el jefe lo escuche. Y tú le dices al compañero, oye, tú no puedes irte a la ponte camino para acá. A ver, María, está imposible esa calle. Parece como un accidente. Sí, no, yo no sé. No, no, no. Tú te tiras. Yo pensaba que había un accidente. Pero no había nada. Era nada. Nada. Y si la jefa busca Google Maps, está sin tapón. No, no, porque me tiraba esa también. Ay, la voz de la experiencia. Pero es que Google Maps no tiene... Pero eso mismo vi yo. Tirándose en medio. Tú le dices, eso mismo vi yo. Estaba frío. Ah, pues estoy bien. Normita, ya sabes. Tira un tapón. Esa me la tiraba. Mira, y en la escuela no dieron alguna excusa así para una tarea que se le haya llegado. Sí. Tú nunca has tirado. Siempre como que hay que se me olvidó. Es que, maestra, es que... La vez en casa. ¿Ah? La vez en casa. La vez en casa. O se me pasó el tiempo. O mira, lo que pasa es que... Yo le digo... Tenía tantas cosas como en Nada Me In My Life. Y no me pude terminar. Yo a veces le digo como que... Yo estoy segura de que tú dijiste que era para entregar mañana. ¡Sí! Pero no, yo te lo juro. Y después cuando yo veía que habían varios estudiantes que no lo habían entregado, yo decía... Sí, sí, maestra. Tú lo habías dicho. Es más, tú ya has dicho que ibas a añadir otro día más. Bueno, bueno, bueno. Hacíamos equipo. El gaslighting. A la verdad que... Leila, cuéntanos. Ahora cuéntanos tu excusa, Leila. Sí, porque a Leila le gusta enfangar a todo el mundo, pero no se enfanga. Vamos a ver. Ahora viene. Pues mira, yo cuando jugaba con muñecas... Ajá. Todavía me han llegado con Adriana, pero voy a hablar. Dale. Cuando yo hago excusas para ir al gimnasio... ¿Ves? 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 Las excusas son para ella misma. Es que... Bueno, tú vienes con la misma excusa de que no puedo hacer ejercicio por lo que me hicieron. Pero bueno. ¿En serio? Espérate que se me cayó el celular. Ahora. Perdón. ¿No puedo hacer ejercicio por lo que me hicieron haciendo los ojos? No, no, no puedo. En serio, no es una excusa. No es una excusa. Es que no puedo hacer ejercicio por la operación que me hicieron. Se supone que... ¿Por qué? Porque, bueno, lo dijo el médico. Que sé yo, yo no soy médico. El papel lo dice. No soy yo. Eso no es una excusa. Está haciendo lo que hacen las nenas. ¿Eso es forever o por...? Ah, no, no, no. Es por un tiempo. Entiendo que son... ¿Cuánto tiempo? No me acuerdo ahora. Creo que son como uno o dos meses por ahí. Pero todavía no... ¿Ya pasaron? No, todavía no llevo el mes. Ahora es que voy a cumplir el mes en estos días. Bueno, vamos a poner las excusas para mí como que... Ay, es que fíjate. Hoy yo limpie la casa. Eso cuenta como ejercicio. Ajá. O se me va a dañar el pelo. Si hago ejercicio, se me daña el pelo. Sí, pero leí. Una excusa, una excusa. Bueno, puede ser la... Puedes usar las excusas de papi. Es que el gimnasio de aquí, no sé qué hacer, ¿no? Porque aquí arriba no se puede hacer nada. ¡Sas! Que allá abajo está... ¿Qué sí? Otra y lili... ¡Excusas! Exacto. Pero ahí tienes que... Estamos hablando de tu Mike. Queremos que Leira diga la excusa, pero excusas... Pues excusas así casi siempre. Me pasa mucho algún mensaje que dejo sin contestar. Cuando no quieres leer un mensaje y vas a tocar algo aquí arriba y la notificación hace... ¡Pum, pum! ¿Y tú? ¡Oh, sí! Sí, sé lo que... ¿Y tú como que dices... ¡Ah, entré! Contesto, no contesto y... Mira, estoy ocupada, pero te contesto ahorita. ¡Ah! Tengo un truco para WhatsApp. ¿Cuál? Yo no sé si lo usan aquí. ¿Que lo dejan apretado? ¡Sí, sí, sí! En WhatsApp, hay veces que tú dices... ¡Ay, yo no quiero darle mensaje a esta persona! Pues tú lo que haces es que le dejas apretado el... O sea, como que lo vas a dar... Los que no sepan este truco... Le vas a dar, pero lo dejas pegado el dedito ahí y te sale el pop-up del mensaje. Lo lees apretado y lo sueltas y ya. Y entonces a la persona no le llega el que tú viste el mensaje. ¡Oh, my God! Yo lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Se sabe. Sí, sí. ¿Y a ustedes también le pasa lo de los mensajes? A cada rato. Sí, sí, sí. Pues yo para mí la excusa puede ser como que me pasa mucho. Estoy guiando, lo vi y luego se me olvidó el mensaje. Y ahí se quedó. Y luego me lo doy cuenta y después me da vergüenza contestarlo tarde. ¿Pero cuál es la excusa que le da? Puede ser de que... Bueno, es que no es excusa. Porque yo digo que está guiando y no... No, esa es la excusa que uno da. Esa es la excusa que uno da cuando uno no quiere contestar mensajes. ¡Ah, sorry! Es que cuando le doy un mensaje estaba guiando. Y yo le digo, ahora, pues envíame un voice. ¿Tú puedes enviar un voice guiando? ¿Sí? Ay, Dios. ¿Y tú, Adri? No, no... No le da excusa. ¡Mira! Adriana no da excusas a una mujer, ¿sabes? Dile ahí. Exacto. Yo no doy ninguna. Es una mujer real. Real a toda la muerte. Bueno, es una excusa, Slash. No es una excusa. Porque no es válida. La vez que tú me dijiste, mira, ¿me puedes comprar el SAI por yo no sé dónde? Uno me puede... Me prestas 20 pesos. Y yo, ¿por qué? Porque quiero comprar el SAI, qué sé yo qué. Y yo, cómpratelo. ¿Cuánto tú tienes? Que yo tengo 21. Y yo, ¡ay, tienes los 20! No... Yo tengo otra historia como esa. Hubo la venta de Mallorca, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues, como se tenía que pagar rápido... ¿La venta de Mallorca de qué? De la escuela, de la clase gradunda de Adriana. Ah, ok. Pues, entonces, las entregaron, pero nosotros estábamos de viaje. So, yo lo que hice fue, les dije, venda en las Mallorca. Y yo pasé los chavos. Yo las pagué rápido. Pues, estamos... Ya cuando regresamos acá, estamos así con Adriana y Adriana. Me voy a comprar tal cosa. No te preocupes, yo tengo chavos. Yo tengo 20 pesos, yo. ¿20 pesos? ¿Yo dónde? De las Mallorca. ¡Y yo, pero eso es mío! Yo las pagué. No, es que eso es de la escuela. No, 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 porque yo pagué a la escuela. Se supone que ella me dé ese dinero a mí, porque yo ya las había pagado. Ah, ok. Yo pensaba que era el dinero. Yo, mira, te has llevado ese dinero. No, pero como ya yo las había pagado, pues, ella dijo, pues, este dinero es mío, porque mami las pagó. Oh, ok, ok. Y yo, no, devuelve. Todavía no me lo ha devuelto. ¿A ti te lo ha devuelto? El nis entero. El nis entero que había una venta. Yo comí un poquito de Mallorca. ¿Qué excusa es para tú no estar en los grupos de WhatsApp? ¿Qué excusa yo tengo para no estar en los grupos de WhatsApp? O cuando te ponen en un grupo de WhatsApp y desaparece. Yo le voy a decir una... O sea, públicamente lo voy a decir. No me incluyan en grupos de WhatsApp. Odio los grupos de WhatsApp. Todos se van archivados. O sea, a mí me incluyen así, y ahí me invito sin pena, y puede ser... Pero hay grupos que son bien necesarios. Archivados. Y tú no archivas a nosotras. Todo el mundo está archivado. Todo el mundo está archivado. No, no, no. Me va a escribir que... Yo tengo ese chat archivado. ¿El de vosotros? Pero estoy a punto. Porque papi pasa... Es el único chat grupal en donde papi hable, hable, hable. Y tú también. Bueno, mami manda... Mami. Facebook. Sí, pero... Mami manda cosas de Facebook. De Max. ¿Qué más? Ay, pero Max. De Max. Pero es que yo casi no hablo en ese grupo. Estás diciendo que yo hablo en el grupo. Sí, sí. Hoy tú has escrito un montón. Hoy. Ah, bueno, porque hoy vamos a grabar el podcast. Ey, gente, recuerda. No, no, no se va de viaje. Ah, bueno, porque si me estoy yendo y dices, hey, nos vemos. Ya nos estamos yendo. Pero esta es buenísima pichando mensaje. Porque hasta a veces me escribe y dice, este, Gira está bien. Y yo, sí, está arriba. Porque Gira le está pichando. Él quiere que conteste rápido, pero yo me estoy bañando, me estoy vistiendo, estoy haciendo cosas. Y yo le digo, mira, te escribo ahorita. Pero yo te... Mira, mira. Y después llama a mami. Está como Max. Me voy para un lado y ya está ahí. Detrás de ti como la colita. Girelli, yo necesito mi tiempo. No, pero a mí, grupos de WhatsApp, yo no me gustan los grupos de WhatsApp cada vez que me incluí. Ahora lo bueno es que si tú te sales de un grupo de WhatsApp, antes te decía, Alex Díaz Hazle. Se fue. Ajá, como que se fue del grupo. Ya no lo dice. Así que se puede salir del grupo de WhatsApp sin que nadie se dé cuenta. Se van a dar cuenta cuando dicen, ah, Dios, mira, no, ya no está. Pero ya, yo ya paso el tiempo. No, mano. Yo odiaba. ¿Sabes lo que tampoco me gusta? Y busco la manera de quitarlo. No me gusta que me llamen por WhatsApp. No me gusta. Yo tengo activado en mi teléfono el WhatsApp de la emisora. Los tenemos varias personas en la emisora. Tenemos el WhatsApp en nuestro teléfono para ver cuando estamos en... Y es horrible, ¿sabes? Porque llama a mucha gente. Y yo lo tengo puesto para que solamente se active el WhatsApp de la emisora cuando yo estoy en el Wi-Fi de la emisora. Yo no quiero saber porque hay más gente. Yo de momento estaba en casa. Y uno dice, porque en WhatsApp lo malo es que aunque no tengan tu contacto, sale el nombre. Y tú dices, la tengo en los contactos. Juanita Pérez. Juanita Pérez. Y yo busco ahí. Hello. Sí, para los boletos de Pedro Capó. Así que me gustaría ver de qué forma yo puedo desactivar las llamadas. Que no me llamen por WhatsApp. Ay, Dios mío. Mira, ya Jireli se tiene que ir. Sí, toma una fecha. So, vamos ahora para el chiste de Adriana. Pero sí, aquí está Alex. Eso sería el chiste de Alex. Espérate, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto, Adriana? Voy a decir el chiste bacharro del mundo. Bueno. Sin más preámbulos, en este momento le damos comienzo al chiste. De Adriana. En el podcast de los días, ha llegado el momento para el chiste de Adriana. Tenía que decir, exacto. Tenía que decir tú. Adriana, cuéntanos, ¿cuál es ese flabón de chiste que tienes preparado para nosotros en el día de hoy? Pues, mi computadora. Yo tengo una computadora. Bueno, exacto. Y pesa ocho kilómetros. ¿Tú quieres saber cómo yo sé eso? Ay, Dios mío. Ocho. Ocho kilómetros. Ajá. Ocho kilos. ¿Sabes por qué? Kilo, porque kilómetros es distancia. Kilómetros. Sí, pues yo dije, otro kilómetro es distancia. Me confundí. ¿Sabes cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes? Porque la PC. Bueno, ya dijo que iba a ser el charro. Sí. Está bueno, está bueno. Está en personaje. Está en personaje, está en personaje. Es verdad, es verdad. ¿No hay otro? No, no hay otro. Tú sabes que una, una. Oh, no. Esta olla, esta olla. ¿Sabes alguna olla, verdad? Una olla de cocinar. No. Una olla de cocinar. No quería ser olla. No quería ser olla. Y ella decía, no, tiene que ser, papá. Tiene que ser olla. Yo no quiero ser olla. Y los papás, tiene que ser olla. Yo no quiero ser olla. Y ahora es olla a presión. ¿Qué? Porque los papás la obligaron. Es olla a presión. Olla de presión. Olla de medio. Adriana, está bueno. Está bueno, Adriana. Adriana, 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 está bueno. Adriana. Adriana, por favor. Tengo otro, tengo otro, tengo otro. No, no te va a caer. No, no te va a caer. ¿Cuál es la única planta que asusta? ¿Ah? A ver. ¿Cuál es la única planta que asusta? ¿No saben? No. El bambú. El brincante. Y el brincó. Ok, gente, ahora sí. Con esto nos despedimos de este poco. Es chévere, el chiste es bueno conmigo. El chiste es tipo, es un tipo. Ahora mismo, por mi madre, que hay alguien haciendo. Ajá. ¿Asustaste a Max? Lo sientes brincando. Porque es una planta que asusta. Es una planta que asusta. Te asustaste al bebé. Es una planta que asusta. Gente, nos vemos en el próximo podcast. Recuerde que subimos podcast los martes y los jueves. Los martes son la terapia. Y los jueves subimos los días, que es este que está viendo. Ay, mira a Max ahí. Dile ahí, dile ahí. Que le lavió la pintura verde de la cara. En serio. Oh, Dios. Max, ¿tienes algo que decirnos antes de que nos vayamos? Bueno, a mí me gusta mucho esto. Estoy disfrazado de perro. De perro. De perro que se la han belístic. Así soy. Un perro sucio. Ok. Bueno, gente. Espero que les haya gustado este podcast. Por favor, si no te has suscrito a mi canal de YouTube, es momento de que lo hagas. Yo te invito a que lo hagas ahora. Y déjalo en la cajita de comentarios si algo de lo que dijimos te gustó, te molestó, te incomodó. O simplemente déjanos un besito para sentirnos bien. Díganos cuáles eran los personajes. La rata que es Leira. ¿Cómo que la rata? ¿Cómo que la rata? Un ratoncito. A la rata la pueden seguir como Leira Alba en todas las redes sociales. A Adriana como Adriana D. Alba en todas sus redes sociales. Gireli como Gire.Díaz. Y a mí como Alex Díaz AD en todas las redes sociales. Nos vemos la semana que viene. Que el divino creador me los acompaño hoy, mañana y siempre. Y esto ha sido todo en este episodio de... Los Díaz. Adiós, bye. Los Díaz, los Díaz. Escuchando Los Díaz. Podcast. Oh. Podcast. Gracias por ver el video.